Pues sí, le dije, mira chico, estás haciendo el tonto, coge y vete, pero ponte arriba en el piso más alto que hay, y desde arriba tú te tiras. No es tan cansino los que están arriba en el cielo y haciendo cosas, pues los regañan. Oye, ¿lo hacéis para reír de él o qué? No, no, nosotros vamos a acercarnos con las manos y le vamos a coger de los pelos. Todavía sueño con algo especial, y a ver si me pasa alguna vez, pero me gusta muchísimo. Sobre todo porque suele ser una mujer, cuando miro. Y sí, es maravilloso. Soñando, aunque la realidad me desmayo. La verdad es que es bastante grande, lo que pasa es que yo lo que trato es de disminuirla, no mostrarla en exceso, para no recordarla. Para las cosas que me han ido mal, no quiero ni recordarlas. Yo sé que había que hacer algo, pero yo me atreví y dije, no, pues sí, yo voy, porque yo no tengo por qué esconderme. Y yo no creo que me fueran a hacer algo, que yo no he hecho nunca daño a nadie. Pues sí, eso me pasó, porque luego al final me quedó tristeza. Y ya ha pasado el tiempo y estoy solo.